Perdido al sur del mundo, el archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras, enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas, las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra, los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. Por 150 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática, sin embargo, en 1982 Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier y los Harrier GR-3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionables. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aún siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había de pensar que el A-4, el Skyhawk, era un avión que se compró de un diseño de la década del 50, era un avión que la Fuerza Aérea lo compró usado en el desierto de Mojave, se le hizo el Oberjol y se trajo a la Argentina, voló aproximadamente 140.000 horas antes de la Guerra de Malvinas, o por ahí. O sea que era un avión que tuvimos muchísima experiencia. La flota de la Fuerza Aérea Argentina estaba compuesta por las máquinas que para el momento eran antiguas. En 1955 había iniciado un plan de renovación de sus casas y bombarderos pesados. Los primeros que habían llegado al país luego de implementar esta política fueron los bombarderos Canberra, que para aquel momento contaban con un sistema de armas de vanguardia. Y en Inglaterra surgió una polémica, pues había algún sector que quería vender y tener a la Argentina como un cliente de equipo militar, operaciones comerciales que eran muy rentables, muy redituables, pero un sector del Foreign Office se opuso terminantemente porque consideraban que ese era un riesgo y que la Argentina, con aviones como el Canberra, podía o estaría en condiciones de intentar ocupar las posesiones inglesas en el Atlántico Sur y en la Antártida. Básicamente las Islas Malvinas, ya en el año 55. La mayoría llevábamos muchos años en la unidad, habíamos tenido un adiestramiento muy bueno, muy adecuado. Para nosotros esto era como participar en uno de los tantos ejercicios que se hacían en esa época y se simulaban operaciones reales, con lo cual teníamos un adiestramiento muy bueno y aparte un conocimiento mutuo entre las tripulaciones muy bueno, y aparte un espíritu realmente que nunca decayó. En la década de los 60, la Fuerza Aérea adquiere el cazabombardero A-4 Skyhawk de manufactura americana. La Fuerza Aérea Argentina comenzó a recibir sus primeros A-4 en 1966 y 1974 se adquirió un nuevo lote de 25 Skyhawks A-4C. La Fuerza Aérea Argentina también contaba con un avión de combate de fabricación nacional, IA-58 Pucará. Una docena de cazas a reacción Mirage 3, que habían sido adquiridos con la finalidad de proveer defensa aérea a la ciudad de Buenos Aires, también estaban al servicio de las batallas aéreas. 39 aviones Dagger de origen israelí, su principal función eran la cobertura aérea y el bombardero. En 1972, la aviación naval argentina adquirió un lote de 16 Skyhawks A-4Q, que fueron destinados a la tercera escuadrilla de caza y ataque, con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora. La tercera de caza y ataque con Skyhawks había desarrollado numerosas técnicas o tácticas propias para atacar naves a mar abierto. Era una unidad, desde ese punto de vista, muy experimentada y reconocida, inclusive, por su capacidad. Estos Skyhawks, a diferencia del A-4B y C, se caracterizaban por ser un sistema de armas capaz de operar desde el portaaviones argentino 25 de mayo. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia. Mejor dicho, el peor momento de la historia. Siete de los diez aviones que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Algunos se pudieron cambiar, dos de ellos se cambiaron el ala. Pero los otros, los menos afectados, volaron con el larguero fisurado durante todo el conflicto. Y con respecto a los cohetes eyectores de asiento, también se ordenó que mientras durasen las operaciones, no se iban a considerar vencidos esos cohetes. Así que volamos con los cohetes de eyección vencidos. Así que el material nos encontraba a principios del 82 con solamente tres aviones en servicio y que podían volar gracias a que la Fuerza Aérea nos había facilitado en préstamo tres cohetes eyectores de asiento. Eso sumado a las falencias que ya se veían arrastrando de a tiempo, como los cañones de 20 milímetros que se trababan y que nunca fueron cambiados como pedíamos por los cañones DEFA de 30 milímetros que tanto éxito habían tenido los israelíes con su incorporación. Siempre tuvo apoyo la escuadrilla, pero llegaba un momento de transición. La incorporación de los aviones Super Etendard significaba que se iba a dejar de operar este sistema de armas donde una escuadrilla que se estaba formando recibía todo el apoyo y la otra escuadrilla que estaba cerrándose de alguna manera. Finalmente la Armada Argentina acababa de adquirir una nueva tecnología francesa. El cazabombardero embarcado Super Etendard, capaz de lanzar el misil AM-39 Exocet concebido para ataques a unidades de superficie. La segunda escuadrilla de ataque, el naval de caza de ataque equipada con Super Etendard era una unidad de elite de alta tecnología, pero que recién estaba recibiendo sus aviones y tenía como tarea desarrollar y aprender a utilizar este arma que era muy potente y que no tenía equivalente en la región. También se contaba con un lote de cazas a reacción Air Maki 326 GB y Air Maki 339. Que tenían la capacidad de poder operar en terrenos desfavorables y pistas cortas. La Operación Rosario, cuyo objetivo fue recuperar el control argentino en las Islas Malvinas, se llevó a cabo en las primeras horas del 2 de abril de 1982. Un grupo de comandos anfibios de la Armada Argentina desembarcó en las islas, redujo a la pequeña guarnición británica y tomó posesión del gobierno. El 2 de abril de 1982 estaba destinado en la quinta brigaderia, en el grupo 5 de caza y a las 7 de la mañana, a la presentación normal que hacíamos todos los días, nos enteramos que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. El 2 de abril cuando fui hacia la escuadrilla, cuando ingresé ahí me enteré que habían tomado las Malvinas. Una sensación de incertidumbre. Así que me encontraba de oficial de guardia y en ese momento recibo la noticia de la toma de Malvinas. Me tomó totalmente de sorpresa. Bueno, yo pertenecía al escuadrón 9A4C, que tenía su asiento en la ciudad de Mendoza. Estábamos haciendo unas prácticas en la base de Río Gallegos. Era una práctica usual que tenía la Fuerza Aérea en aquellos años de desplegar escuadrones, se llamaban escuadrones móviles, al sur de nuestro país, como para que todo el personal estuviera adiestrado y conociendo un área de un posible conflicto. A partir de ese momento nos preparamos.